Con la soba recta le llegamos a caballo Y en la palma mirar con los malditos Y ahora si empezamos con el guano ¡Juntos! ¡Juntos a los milagros! Ya nos estamos yendo a Acapulco Y hicimos una parada aquí en el local Cuatro Vientos, muy famoso, llenísimo Pero quiero mostrarles Aquí tenemos, para que no deje a los perros en el auto Una estancia para mascotos Entonces tú vienes aquí, lo dejo ahí en la jaulita Con agüita y con aire Muy bien por los Cuatro Vientos En este viaje de aproximadamente 300 y tantos kilómetros Hicimos una parada para recargar energías En un lugar muy recomendado La Fonda Los Cuatro Vientos Que sirve platillos mexicanos tradicionales Y se especializa en cecinas ¿Qué más quieres? ¿Quieres tus chilaquiles? ¿De cuáles? Tienes huevos motuleños ¡Pot! Con todas las medidas de seguridad necesarias Nuestro grupo que se denomina como La Nube No podía dejar de ser parte de este tradicional lugar de la vía a Acapulco Nosotros teníamos que seguir rumbo Por una de las carreteras más modernas de México La Autopista del Sol Pero como nada es gratis y de buena voluntad Esta vía es uno de los tramos más costosos del país En sus 387 kilómetros Que deberías recorrer en aproximadamente 4 horas 55 minutos Tendrás que desembolsar por viajar desde la Ciudad de México Hacia Acapulco De ida y vuelta 644 pesos si vas en moto Y 1294 pesos si vas en tu auto Abajo de eso está Dailin Aunque usted no lo crea ¿Tonta? ¡Quita! Welcome baby Acapulco es un balneario en la costa del Pacífico de México Se ubica en una gran bahía bordeado de edificios de muchos pisos Y las montañas de la Sierra Madre del Sur Se hizo famoso gracias al Jet Set en los años 1950 y 1960 Y es conocido por su enérgica vida nocturna Las playas y el golf Nosotros nos fuimos al sector de Puerto Marques Una mini bahía Hemos llegado a Acapulco Al océano Pacífico Pero miren esta maravilla ¿Cuál le gusta más? Con esta vista Miren el baño Está increíble Este cuartito Que es como el clóset Aquí está la ducha Hasta la ducha tiene Miren el piso de la ducha Hasta la ducha tiene para bañarse Y mirar Hacia el mar Allá tenemos la playita Está increíble Y esto es solo mi cuarto Mátense el detalle La decoración Que tiene unas luces ahí abajo Lo vamos a grabar de noche Para que ustedes puedan ver Pero qué hermosa decoración Y qué hermoso lugar El motivo de nuestro viaje Fue el cumpleaños de Ana Mi novia Piedra, ropedra, tijera Piedra, ropedra, tijera ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el sorteo? No sé, están peleando ¿Quién gana? ¿Quién gana? Nosotros A ver, ¿qué ganaste? Oh, no puedes grabar eso Vale una cama amplia El lugar Oye, qué bonitas maletas con oliva De dos camas Ah, esa era toda la pelea Ah, y este es el de servicio Por ahí El de servicio Ah, pero si tienes escalera, ¿viste? Sí Aquí está la escalera, Rich ¿Esa es qué? La escalera Estábamos en un lugar increíble Con las personas más increíbles Los amigos A cada momento nos dejábamos de admirar la belleza del lugar Estábamos muy agradecidos de tener esta oportunidad Y esta excusa perfecta para vivir días que sabríamos serían inolvidables Y como decía una vieja amiga, de nombre Mari, nicaragüense Decía, porque cuando nos vaya mal, nos vaya común Ay, Dios mío ¿Tú qué color elegirías para Popota? Yo azul, celeste ¿Tú qué color elegirías para tu señora? Eh, yo creo que rosado La señora de confianza El rosado lo tengo en la cabeza Pero ahí adiviné, pues mi amor Es la señora que te ayuda con la colaboración del hogar Y así Tiene eBay ¡Ey! ¿No sabes que tomó una foto fabulosa? ¿Tan cookies, verdad? Y los hombres a la mierda Me prometió la creadora que... Nos tomamos la foto y lo devuelve, ¿eh? No lo abran, ciérrenlo, ciérrenlo Lo único que les puedo decir, adelantar, es que tiene pila Y no la atrayemos Y vibra Esta noche contigo la pasé bien Acercaos, acercados A ver, a ver ¿Qué vamos a abrir? Ya, ya Ah, ya sé ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial! ¡No, man! ¡Me encantó! ¡Qué fácil! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver Chiqui Pérez Nuestras chicas disfrutaban como pequeñas niñas Mientras nosotros los hombres Chiqui Pérez Rich y yo disfrutábamos con sentirlas Un baño de mar De lo que se merecen por embellecer Aquel paisaje paradisiaco ¡Gracias! Tiene que saber Tiene que entender ¡Morning back! ¡Morning back time! ¡Morning back time! Lo mejor de este grupo es que entiende que la vida es para disfrutarla A pesar de los momentos difíciles que vivimos Vamos Chiqui Pérez Así, igual como se fuman las horas cada vez que nos reunimos Se nos fue el día y nos cayó la primera jornada Tan rápido como un suspiro O mejor dicho, como un respiro a la rutina Día 2 ¿Por qué te ríes? Al día siguiente había que aprovechar cada minuto Pero con la ducha de ensueño que tenía vista al mar La verdad, no daban ganas de salir Yo estaba con unas gotas de incredulidad Asimilando a un que paseaba por la tierra de Luis Miguel Nos dimos a la fuga para recorrer un cachito De la zona hotelera y de bares La misma que había visto en series y películas La misma que me hacía imaginar la cantidad de historias que poseen estas calles Del que fuera el balneario más importante de todo el continente El balneario más importante de todo el continente Y estábamos disfrutando del amor con uno de los atardeceres más alucinantes Y con la postal de la bahía de Acapulco abrazándonos Para aferrarse a nuestra historia Desde la cumbre del lado sur de Acapulco Se puede divisar con esplendor Puerto Marqués Y Punta Diamante Nosotros nos encontrábamos en un complejo llamado Balay Que poseía residenciales de lujo Y que bordeaba todo el acantilado de Puerto Marqués Llegada la noche cerramos la jornada con una fiesta hawaiana Que duró hasta altas horas de la noche Que estuvo acompañada de buena comida Pero por sobre todas las cosas De buena compañía Día 3 Hashtag el sufrimiento Hashtag what sufrimiento Hashtag what sufrimiento Parca, great, great mark By Ponqueta Les puedo decir con autoridad Que las mejores cosas de la vida Son la gente que amamos Los lugares en los que hemos estado Y los recuerdos que hemos hecho en el camino Por favor, revisa si el sol cae por allá O por allá ¿Dónde cae el sol Sebastián? ¿Allá o allá? Porque tampoco hay dos soles, ¿no? O sea, sale acá y cae acá Con la adversidad aprendí a encontrar lo maravilloso de lo sencillo Lo terrible de pensar tanto las cosas y no darle rienda suelta a lo improvisado Somos unos locos Unos locos lindos Y es que nada de las cosas buenas que te suceden en la vida Comienzan sin una cuota de locura Ustedes que están viendo esto Están más locos aún Por estar prestando atención A esta falta de cordura Si quieres que te dé un buen consejo Siempre búscate un amigo que sepa cocinar Que tenga aire de chef Así, tú solo comes El buenísimo Y ya está Tuyo fue la intervigencia y la melancolía Este se va para acá Va para allá Vas a asistarlo todo porque te quería En realidad fue que ya existe Verde llegar, vuelvo, verde partir, huiste tú, fuiste tú, como coristas, sí, no sé. El más está decir, te sobra decir tantas cosas. ¿Te gustaría vivir así? No es tan difícil, búscate unos amigos que sean tan locos como tú, un amor que te acompañe y que te apañe, y cree en lo que sueñas, a veces todo es más fácil de lo que pensamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.